¿Qué es la investigación del ojo seco? Además, estamos evaluando la severidad del ojo seco utilizando nuevas técnicas diagnósticas como es el creato graf, la desmovilidad lagrimal y la metaloproteinasa número 9. Vimos que el ojo seco es una problemática muy frecuente en oftalmología. El síndrome de Schoeren es una de las principales causas también de ojo seco. Entonces, ver que tenemos una gran población con este tipo de pacientes, decidimos que sería bueno estudiar y clasificar la severidad del ojo seco en estos pacientes. Por eso, pues, platicamos con el departamento de reumatología del hospital universitario, especialmente con la doctora Janet Riega, con la cual elaboramos este proyecto. Sometimos el protocolo y posteriormente iniciamos la evaluación de los pacientes. Lo que hicimos en estos pacientes eran pacientes referidos a la consulta de reumatología del hospital. Eran pacientes con ojo seco o diagnóstico de síndrome de Schoeren. Posteriormente, en la consulta con nosotros, hacíamos una evaluación oftalmológica completa para buscar otras causas que pudieran ocasionar a los pacientes. Además de esto, realizamos estas pruebas que mencioné previamente, la prueba de Schirmer, el tiempo de ruptura lagrimal, para evaluar y clasificar el ojo seco. Y posteriormente hicimos las pruebas nuevas, que es la osmonaria lagrimal y la metaloproteinasa 9. Estos estudios además se complementaron con encuestas a los pacientes que evaluaban la calidad de vida causada por el ojo seco que presentaban. La importancia radica en que el ojo seco es una problemática muy importante. La mayor parte de la población padece algo de ojo seco, desde niveles muy leves, que a lo mejor no son tan notorios, hasta muy severos, que pueden causar cegra en el paciente. Entonces, pues es importante conocer cómo está nuestra población en ojo seco, cómo están los pacientes con síndrome de short en que vamos a una consulta. Es importante tener clasificaciones para saber qué tan severos están y esto nos puede orientar a encaminar el tratamiento más específico para que tengan una mejor recuperación. Además, estas evaluaciones nos sirven también para ver el seguimiento. Nos ayudan a evaluar si un paciente está respondiendo bien al tratamiento, si su ojo seco está mejorando o si igual lo está emperando. Hemos llegado a la conclusión de que con las nuevas técnicas diagnósticas, que es la osmonaridad y la metaloproteinasa, es posible detectar a pacientes con síndrome con ojo seco muy, muy severo. Comparando las pruebas convencionales y las clasificaciones previas, esto nos puede ayudar a clasificar a los pacientes con ojo seco severo y posiblemente establecer un tratamiento más agresivo para la mejoría de estos pacientes y evitar complicaciones a futuro. A los estudiantes que están interesados en investigación, les recomiendo que se acerquen a los profesores que realizan investigación en la facultad o en cualquiera de sus facultades. Es importante, desde estudiante, ir viendo cómo se realiza un proyecto. Mientras más estés involucrado en los protocolos, en ver cómo se desarrollan estos proyectos, esto te sirve más a futuro para que ya cuando seas residente o profesionista y quieras realizar investigación, sea más fácil llevarlo a cabo. La Universidad Autónoma de Nuevo León es mi casa. Yo llegué aquí a Monterrey a estudiar en la universidad hace 17 años. Me ha dado grandes oportunidades para desarrollarme como profesionista y también participar en actividades como docencia, investigación y asistencia.